Buenos días chicos, bueno en plena Colonia ya con las actividades propuestas desde hace ya el año pasado cuéntenos un poquitito qué es lo que están haciendo Bien, qué tal, buenos días Estamos haciendo más o menos la misma temática el año pasado estamos trabajando lo que son juegos pre-deportivos, atletismo, gole, fútbol y también haciendo actividades un poco que se perdieron con el tiempo que es el tema de armar chozas, ahora esta semana si Dios quiere vamos a arrancar haciendo balsa y demás actividades que se perdieron hace tiempo por ahí un poquitito alternar lo que es las actividades que se pueden realizar en la Pile y las que se pueden realizar al aire libre Claro, sí, estamos trabajando al aire libre allá atrás en la cancha central y a media mañana después del desayuno venimos acá y nos tiramos a la Pile y hacemos todo lo que es la parte de natación Bien, ¿cuántos chicos hay en este momento? Tenemos alrededor de... No, ciento y algo, ciento veinte por ahí Bien, todos divididos en grupos Sí, sí, están divididos en diferentes grupos lo que es la parte de pileta se divide por nivel de aprendizaje los chicos que no saben nadar tienen la chiquita para lo que es la ambientación medio nivel en la pileta, la parte de playa de la pileta y los que ya saben nadar van a estar enudando y allá atrás dividimos por edades Por edades Bien, ¿desde qué edades comenzaron? De tres años en adelante Hay un chico de 11, hasta 11, 10, 11, 12 años Bien, ¿hasta cuándo va a durar la colonia? Y tenemos pensado hasta el 8 de febrero y vamos a hacer un campamento de finalización allá en el Trey Bien, así que bueno, con todas las actividades a full, chicos agradecerles por la nota Bueno, muchas gracias Gracias Gracias